Viernes 1 de diciembre de 2017 El texto del día La intimidad con Jehová pertenece a los que le temen Salmo 25, 14 Abraham es el único hombre al que la Biblia llama amigo de Dios ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ninguna otra persona en la historia ha tenido una amistad con el Creador? No Las escrituras muestran que cualquiera de nosotros puede llegar a ser amigo de Jehová En la palabra de Dios hay muchas historias de hombres y mujeres que tuvieron temor de Jehová Pusieron fe en él y llegaron a ser sus amigos íntimos El apóstol Pablo habló de una gran nube de testigos compuesta de toda clase de personas Que sin duda disfrutaron de una relación muy cercana con Dios Hebreos 12, 1 Ellos consiguieron la maravillosa amistad del Creador ¡Qué excelentes ejemplos de fe para nosotros! Si nos esforzamos por parecernos a ellos Recibiremos el más grande de los honores Ser amigos de Jehová para siempre Recibiremos el más grande de los honores